Lola, déjame ver el teléfono. ¿Cómo es? ¿Tú no confías en mí? Lola, solo quiero ver tu teléfono. Por eso mismo. No confías en mí. Ah, la verdad que tú eres un atrevido, papá. Ya vienes con tus cosas. Papito, tú me quieres bregar con el teléfono. Yo solamente lo quiero chequear, Lola. Tú sabes una cosa, papito. El que nada debe, nada. Por eso mismo, dámelo. Tú quieres chequear mi teléfono. Toma, chequealo. Dámelo. Si lo coges, me voy a ponerlo de citota y se me van a comprimir los dientes, papito. Pero no me importa, porque es que nada debe... Yo no confío en ti. Toma, no me importa, chequealo como quieras. Yo estoy clean. Dame el teléfono. Confía en mí, tú quieres virar la tortilla ahora. Dame un momento. Dame un momento. ¿Qué vas a hacer? Voy a llamar a la ASI, Muli. Dame un break. Ahora viene con una de las tuyas. ¿A quién tú vas a llamar? ¡El cuartel de la policía! Pero, loca, ¿qué te pasa? ¡Ay, mi marido! ¿Pero qué es lo que te pasa, tío? Te estoy dando. ¡Ay, ay, sargento! ¡Ay, leí 54 con este! ¡Ay, me quiere matar! ¡Ay, mi marido! ¡Qué es el chantaje que yo aquí no te estoy ayudando! ¡Que yo no lo puedo creer, te lo juro que no lo puedo creer. ¡Mi marido me está dejando! ¿Ya acabaste? ¡Te gustó eso, papá! Oye, estúpida. Si vienen los guardias, te va a joder tú. Retalda, yo no sé por qué estoy aguantando estas mierdas. No, orden de protección te voy a poner, papá. Dale, dale, que yo la tengo que firmar y no te la voy a firmar. ¿Tú quieres chantaje? ¡Ay, ya acabe! ¡Tú quieres chantajearme para no ver el teléfono, ¿verdad? ¡Dramático, mira para allá! ¿Qué tú vas a hacer? ¡Ay, te vas a matar! ¡Me voy a matar ahora! ¡Si se me metes Harley Quinn, te voy a matar yo misma!